bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en el portal de los del ángel de steakhouse viene que el lujo de carne barbaridad porque le gusta lo mito en trozos se llama 12 11 pero nosotros no venimos ahí tenemos nada a grabarles de acá pues esta es la ruta que va a lo que es al salvador a la ciudad de jutiapa que más y aunque también dicen ciudad de jutiapa tenía deseo yo de grabar de este lado de este ángulo ya que nunca había parado por aquí y quiero mostrarles la ciudad de guatemala nuestra querida y hermosa guatemala verdad que no quiero nacer no quiero nacer aquí anda mi hija conmigo y que ahí pasamos haciendo estas grabaciones verdad y ella me anda acompañando ya que hoy pues no tengo compañeros con quien andar y ya que ya hace rato es que andamos grabando y el de las 7 de las 7 de la mañana vamos a ir juntos y la verdad es que me gusta la compañía de ella pues aquí les voy a mostrar lo que es el portal del ángel ya que se mira que es restaurante lujoso y esta es la ruta que va para las ciudades de guatemala la ciudad capital verdad vamos a caminar para acá ya que allá adelante está lo que es vista hermosa o sea donde se mira se llama así vista hermosa verdad le vamos a llamar al lado del portal del ángel aquí fue fue el primer vídeo que se me hizo visto a mí fue el primer vídeo que se me levantó en el canal y gracias a dios verdad que hasta el momento estamos arriba del canal y va subiendo pues día a día miren ahí está el parqueo del portal del ángel acá andan seguridad ahí esto es lo que se puede apreciar acá también grabaron los de chavetados que fueron unos de cuantos que me ayudaron a darme a conocer en el canal santo fune nixon morales 502 y muchos más verdad que me ayudaron a que el canal pues creciera porque mira que hay un buen espacio para poder caminar y poder apreciar la bella y hermosa guatemala ya que por esos tiempos cuando está iluminado se mira mejor así que le voy a hacer un zoom para que miren ustedes pues cómo se mira la ciudad parece como que estuviera quemándose parece como que estuviera ciudad o sea que como hay bastante viento se trae la imagen al igual se puede apreciar desde acá y bien que chula se puede jugar nuevamente al restaurante me imagino que acá pues sólo gente de dinero entra porque se mira pues los lujos de los carros qué chulada mira las luces allá que si se pudiera subir el drone que chulo era pero peligroso es una belleza ahí pues dejan su me gusta su like su comentario si les gusta ver la ciudad de guatemala así de noche ya que son cosas bonitas verdad que no todos los días se miran y acá pues nos vamos mostrando nosotros lo vamos a mover de lado de ángulo vamos a ir allá pues les digo pues ahorita les voy a mostrar de donde se mira mejor se llama vista hermosa acá pues no sé cómo se le llamarán pero me voy a mover para allá están jodiendo bastante pero quise bajarle hacerle las tomas acá verdad porque es acá en vista hermosa porque es acá en vista hermosa acá hay bastantes personas apreciando este lugar pero siempre los de metra andan jodiendo ahí siempre ahí tienen tapado ellos para que la gente no sé para qué no sé por qué hacen eso verdad si es cosa que uno pues se baja aquí a apreciar y a esto pues dicen que yo al rato que vine y ahorita me acabo de parquear pero como cuando empiezan a joder a joder y tienen los placas ahí abajo miren que están gente viendo esto es un edificio mejor ok se viene empañado como repito por la misma lula por la misma lula el viento se trae lo que es la la imagen por eso es que se mira así como turbio se mueve la imagen así que muchas gracias amigos por ver este video ya que lo están viendo ahí mero raros basuras y la verdad pues la cólera verdad porque son cosas que como les digo uno aprecia viene cansado y ya con ver estas cosas bonitas de Guatemala pues se relaja bastante pero andan jodiendo esto aquí y así que bendiciones a cada uno de ustedes gracias siempre por seguirme allí pues siempre dejen su me gusta, su like, su comentario y así pues nos vemos en una próxima se despide su amigo Paul Ambrose hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima